Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva crítica, en este caso vamos con la crítica de la película Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, crítica con spoilers, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva crítica aquí en Play Game, vamos en este caso con la crítica con spoilers, atención, con spoilers de la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe, tenéis de todos modos ya en el canal la crítica sin spoilers, pues acaso más o menos queréis tener una crítica de qué tal está la película, pero sin desvelar nada del argumento. ¿Qué nos encontramos en esta entrega de Piratas del Caribe? Atención, spoilers, lo digo una vez más. ¿Qué nos encontramos en esta quinta entrega de Piratas del Caribe? Nos encontramos en el principio de la película en la cual Henry, el hijo de Will y de Elizabeth, nos lo encontramos con unos 10 años que intenta de nuevo encontrar a su padre, encuentra a su padre y le dice que va a hacer todo lo posible por romper la maldición. Nueve años después, intenta encontrar a Jack Sparrow, ya que cree que Jack Sparrow es la única llave para poder encontrar el tridente de Poseidón, que es la única forma de poder liberar cualquier tipo de maldición que haya en el mar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con un Jack Sparrow que finalmente se deshace de su brújula y eso es lo que provoca que un pirata al que maldijo, por culpa de la brújula también, en una parte, en este caso del mar, se libere y va a ir a por Jack Sparrow a muerte y va a acabar con todos los piratas sin duda. Esto es un poquito de controversia, puesto que es justamente un momento en el que Jack Sparrow intercambia la brújula por una botella de ron. En la tercera entrega de Piratas del Caribe, sin duda, la brújula va de mano en mano durante toda la película y eso no libera a Salazar, puesto que yo creo que es un pelín fallo de la película. También nos encontramos con el pasado, en el cual, cómo ocurrió todo eso, en el cual uno de los marineros le entrega a Jack la brújula, cuando Jack es muy joven, para que pueda realizar esa tarea contra Salazar. En la segunda entrega de Piratas del Caribe nos encontramos con que tía Dalma le comunica a Jack Sparrow que la brújula se la malvendió ella, por lo que nos encontramos con un pequeño fallo, otro fallo en esta quinta entrega de Piratas del Caribe. Finalmente, vemos un poquito el personaje de Karina, me parece que se llama así, disculpadme porque lo tengo por aquí apuntado, Karina, Karina Smith. Es una mujer que está acusada de brujería, pero lo que quiere es encontrar también el tridente de Neptuno, debido a que su padre, que no sabe quién es, le legó un libro en el cual estaba ahí todo. Entonces, el hijo de Will quiere encontrar Henry, quiere encontrarlo para poder liberar también a su padre y se unen a Jack Sparrow, que lo quiere para poder librarse de Salazar. El Capitán Barbosa finalmente se une a Jack Sparrow, ya que en un principio lo que quería era entregarle para que Salazar no le matara, pero finalmente se acaba uniendo justamente cuando descubrimos algo que no esperábamos, que en este caso el personaje de Karina Smith es la hija del Capitán Barbosa, algo que no nos esperábamos, que yo por ejemplo me asombré cuando se dio la noticia directamente en la película, yo no me lo esperaba. Finalmente encuentran el tridente de Neptuno y rompiendo el tridente de Neptuno se liberan todas las maldiciones, incluyendo la que estaba junto con el Capitán Salazar. En un momento en el que Salazar intenta salvarse junto con Toas y su tripulación, el Capitán Barbosa decide sacrificarse por su hija para que el resto, incluso ella, puedan salvarse. La verdad es una muerte que no nos esperábamos, en un principio el Capitán Barbosa está muerto, pero como digo, no es la primera vez que el Capitán Barbosa muere en Piratas del Caribe y no se ha visto directamente su cuerpo muerto, se ha visto su cuerpo cayendo al agua, por lo que no es de extrañar que en una próxima entrega de Piratas del Caribe volvamos a ver al Capitán Barbosa. Una vez liberada la maldición, Jack es libre, tiene la perla, todo va sobre ruedas y Henry consigue que su padre, en este caso vemos a Will Turner, ya se haya liberado de la maldición del holandés serrante. Vemos un pequeño momento que yo sinceramente me emocioné como fan de Piratas del Caribe en el cual Will se reencuentra con Elizabeth y comparten un beso, la verdad, bastante bonito. Una escena muy bonita, es muy corto el momento en el que sale Will con Elizabeth, pero bueno, la verdad, esperemos que en una futura entrega, pues sean niños los protagonistas. Y básicamente es lo que te puedes encontrar en la quinta entrega de Piratas del Caribe, si eres muy fan de la saga te la recomiendo porque la verdad está bastante bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dale al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chao chicos.